Alex, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días, compañeros amables televidentes. Esta era la mañana, 6 con 32 minutos. Aquí estamos. Nuevamente en el puente de la Unidad Nacional, en lo que respecta al sentido Durán, la puntilla hacia el puerto principal. Miren, desaparecidas las barandas metálicas, y desde luego nos hemos percatado en lo que respecta al puente, sentido la puntilla Durán, muchos baches, que por supuesto en este tramo no se los puede apreciar, pero queremos resaltarlo en vista de que muchos ciudadanos dicen, ¿qué pasó? Y el asfalto que en su momento, hasta finales del mes de diciembre, estaba culminado a los trabajos e iban a avanzar en el otro tramo, ¿qué ha pasado? Es de entender que propio de las lluvias está levantándose el asfalto, pero ¿qué ha pasado también en su momento? El señor Berresuelta, subdirector de la zona 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mencionó que iba a tratar también este tema de las barandas, porque esto forma parte del respectivo mantenimiento del puente de la Unidad Nacional. Y, desde luego, las luminarias, varios tramos, las luminarias inservibles. Ahí, por favor, le pedimos a producción, póngale play. Y ahí está el problema de las luminarias en todos los sentidos. Durán, la puntilla, puntilla Durán, donde prácticamente esto genera un gran malestar y preocupación, porque no se puede ver. Hay baches y en las uniones, desde luego, quienes no logran apreciar, ahí en la unión, en la parte central donde nos encontramos, vimos un enorme hueco que eso provocó acá a nuestro amigo Jefferson, que prácticamente, ahí le vamos a pedir a nuestro compañero Jorge Donoso, nos enfoca para acá para conocer el problema que acabó de presentárselo a nuestro amigo Jefferson. Jefferson, prácticamente, ahí está, en ese, no se percató usted de esa unión, y su moto se le dañó. Claro, lo que pasa es que en las uniones que tiene el puente, donde debería estar el caucho, ya no están los cauchos. Y ahí, como se puede visualizar, mire cómo los vehículos caen, suben, y así mismo, lo que yo bajé, ya tocó el caucho, tocó el fierro de la moto, y ahí fue que se bajó la llanta. Ahora le tocó llegar tarde al trabajo, ya no puede seguir empujando. Es que no se puede, por lo que, si yo la sigo empujando, aparte de dañar el tubo que ya está dañado, dañaría llanta, aro, son cosas que no me van a reconocer, por más que diga que se me dañó en el puente, sino que tiene que salir de lo que uno trabaja al día a día. No logró verlo, porque está oscuro esto. Claro, es que está todo oscuro, mire, ahí se ve como el bus cayó ahí, porque son huecos, son huecos, porque el asfalto ahorita está bacán, porque ya lo arreglaron, pero las uniones son las que no han arreglado. Viene la moto, cómo tiene que apegarse hasta acá en la baranda para poder esquivar esos huecos. Y ahí viene un bus, mire el bus, como lo que va a pasar ahí, cae en el hueco, porque son huecos pronunciados que hay ahí, mire, se vio, cayó, subió. Ahí donde vimos que baja el bus, el nivel, ahí donde usted también cayó. Ahí caí, ahí caí yo. ¿No se percató, al menos usted, que pasa todos los días por aquí? Yo paso todos los días por aquí, tengo en cuenta eso, pero igual son cosas que suceden, igual la visualización de las luces, no, solo verá que hay unas cuantas luces encendidas, ya todas están apagadas. Eso es lo que quiero ver, mi compañero Jorge, métale zoom a esta luminaria que está ya caer, está por caerse. Allá, mire, no me había dado cuenta. Allá, al otro lado del puente, ya lo que he sentido, puntilla Durán, está prácticamente por caerse, y eso le puede caer a algún parabrisas de un vehículo, ah, por favor, señores del transporte, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, METOP, ahí está, y más allácito, no sé si le da el zoom, pues, mi estimado Jorge, está otra luminaria caída, ¿verdad?, si logra usted ver ya que está aclarando aquí. Allá está caído, ¿qué sabe?, ha habido un accidente allá. Un accidente hubo, ese, mire, ese ya tiene más de una semana que hubo ese accidente, igual eso no lo han venido a arreglar o algo así. ¿La caída es a luminaria? Claro. ¿Y ya otra por caída? Claro, todo eso ahí, y ahí hay una que está caída, un poste que está al lado allá que también le hicieron caer un accidente. Usted como ciudadano que siempre transita por aquí, es decir, no solamente tenía que cumplirse con el trabajo del asfalto, luminarias, barandas, los postes, y asimismo varias cosas por trabajar aquí. Claro, más que todo es por la seguridad, imagínese, bueno, uno ya tiene conocimiento de que aquí no se puede andar con mucha velocidad por la suya del puente, te lo indica. Pero imagínese ahora con tiempo de lluvia, de todo eso, de que se me bajó la llanta delantera, perdía la estabilidad, me caía. Al caerme otro vehículo, lo que iba a pasar es que me dejaban ahí muerto. Listo, Jefferson, esperemos que tome contacto con sus compañeros de trabajo, para de esta manera sepan el percance que se le ha presentado a esta hora de la mañana aquí en el puente de la Unidad Nacional. Reiteramos, desaparecidas las barandas, siguen robándoselas, es parte del trabajo que debía cumplirse, por favor, hasta finales del mes de diciembre, señores del METOP, asimismo, gran cantidad de luminarias inservibles, y por supuesto saber de que las uniones, que luego se lo vamos a mostrar, que es donde nuestro amigo ahí Jefferson, se accidentó con su vehículo, al menos está bien, le brindamos la atención disponible, ahorita está tomando contacto con un familiar, para de esta manera llevar el vehículo hasta un mecánico, y desde luego saber que está a buen recaude. Dejamos en imágenes, compañeros, lo que ocurre aquí en el puente de la Unidad Nacional, enfoque medio donde se caen los vehículos, el desnivel, y siguen avanzando. Jorge, por favor. Carlos Valery. Gracias, Alex, por la información. Qué bueno que ya sacaron ese cartel, que era una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos, que decía diciendo y haciendo, en el puente de la Unidad Nacional. Estamos nuevamente, en el sentido Durán-La Puntilla, presenciando un problema que no cambia. Luminarias en mal estado, esta que está caída ahí, mire, cuánto tiempo va a pasar en ese estado. Otras que están tremendamente deterioradas, barandas que se las han robado, y no han sido repuestas, cables que han sido robados, y no han sido repuestos, y demás. Además, algo se ha arreglado del puente de la Unidad Nacional, y eso sí hay que reconocerlo, en el sentido La Puntilla-Guayaquil. Sí, no están todas las luminarias encendidas, pero ya no son todas las que están apagadas. Este año empezó con todas completamente apagadas, con una vía llena de baches, ya se ha asfaltado y demás, pero no nos olvidemos de este tramo, que también es importante, porque es el puente más largo de los dos. Una intervención urgente, porque se siguen registrando accidentes, y nosotros lo hemos podido constatar en vivo. ahí en el puente de la Unidad Nacional. Sí, se han dado trabajos, tal vez a paso de tortuga, y por sectores, nada más por tramos, no en su totalidad, así que esperemos que, ante esta nueva salida en vivo, desde este punto, se pueda empezar ya a trabajar y solucionar las falencias que tiene este sentido, esta zona, que es la que conecta Durán con La Puntilla, y a su vez Guayaquil. Todas las alcantarillas sin tapa. No hay una sola baranda, más allá de la principal, las secundarias no existen. Entonces, también ese es otro problema, que persiste en esa zona, y también un llamado a las diferentes autoridades. Señores, no puede ser que se estén llevando absolutamente todo, y es reiterativo, ya lo hemos comentado en más de una ocasión. Así que, esperemos que en algún momento, en algún futuro muy cercano, Carlos, se pueda hablar de personas que han sido ya detenidas por desmantelar absolutamente todo. Mucho que hacer, volvemos a poner esta denuncia sobre la mesa sobre la mesa. ¡Gracias!